Dígame, señorita Delgado Tiene una sorpresa, señor de las casas Señorita Delgado, ya le he dicho que a mí no me gustan las sor... ¡Tatá! ¡Raúl! ¿Y? ¿No le vas a dar un abrazo al amigo pródigo? Pero, ¿por qué no avisaste que llegaba, Raúl? Quería darte una sorpresa, hombre Pero, ¿cuánto tiempo? Ni un mail, ni un mensaje en Facebook, nada La vida en Praga es muy agitada Claro, claro, como eres un productor famoso en Europa, yo me te acuerdo de los amigos ¿Qué pasa, Raúl? No me digas Estoy bien, estoy bien ¿Les fue mal en Praga? Les es mucha gente Me fue mal en Praga ¿Qué? Sí ¿Yoko te dejó? Y así fue que me vi obligado a comprar un pasaje y regresar a Lima, mi Ignacio ¿Te ríes? ¿Te burlas de la situación de tu mejor amigo? Yo sabía que esa mujercita, Raúl, era un egoísta, un ególatra, un egocentrista Te juro que hice lo imposible para conseguir trabajo De productor, de asistente de producción, de script, de camarógrafo Camarógrafo, pero me iba de foco ¿Cómo te acuerdas de ese camarógrafo que tenía yo en la productora? Abraham, hay bolito Era peor todavía, tú me puedes creer Bueno, hice de todo, pero no conseguí Hasta... Bueno, la famosa era ella, no yo ¿No? Y eso terminó por destruir nuestra relación, Miguel Ignacio ¿Y qué empiezas a hacer ahora? Empezar de cero Ah, bueno Te deseo toda la suerte del mundo, Raúl ¿Me deseas toda la suerte del mundo? Pero yo pensé que me ibas a, no sé, ofrecer trabajo Raúl, esto es una constructora, no es una productora Pero no sé, puedes generar una, no sé O una gerencia de comunicaciones O darme videos institucionales, esas cosas Raúl, yo no necesito nada de eso Esto te va a gustar, mira Podemos hacer un video sobre la historia de la constructora ¿Qué te parece? Miguel Ignacio, un triunfador O la historia de un grande como Miguel Ignacio Raúl Por favor, Miguel Ignacio, entiéndeme Tú eres el único que me puede ayudar Te juro que haré lo que sea Lo que necesites Está bien, está bien Voy a ver cómo te puedo ayudar Ese es mi Miguel Ignacio Sabía que me ibas a ayudar Que de verdad, es un tremendo gusto verte nuevamente Tremendo gusto ¿Raúl? Rubí No me digas que ha venido para nuestro matrimonio ¿Matrimonio? Cachorrito ¿No le ha dicho a Raúl que nos vamos a casar? ¿Se casan? Sí, Raúl Rubí y yo Nos vamos a casar Ay, hay Hay tres de los partes para el matrimonio Este, ha venido solo con Viviana Para ponerla en el... En la tarjetita Rubí, Rubí Raúl ya no está con Viviana Ay, lo siento mucho No, tranquila, felicitaciones Más bien el hecho que se van a casar, sí Ah, ya Bueno, igual te dejo el parte Lo siento, estaba vacío No sabía que ibas a venir Pero, ahí está Sí Me voy a seguir repartiendo los partes Te amo Chao 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 Miguel Ignacio ¿Te vas a casar con Rubí? Raúl, el hecho que te haya pasado eso con Viviana No quiere decir que a todo el mundo le va a pasar lo mismo Miguel Ignacio Raúl Rubí es la mujer de mi vida Y nada me va a hacer cambiar de opinión ¿Ah? Mira ¿Qué te parece si nos vamos a tomar unos tragos, ah? Cambia de cara, hombre Digo, para celebrar la soltería Mira Raúl, tú lo que necesitas es una mujer nueva Algo así como Charo Charo ¿Sabías que Charo está saliendo con el homúnculo? Pues creo Homúnculo Sí ¿No te acuerdas ese gordinflas que en el colegio le decíamos homúnculo? Sergio Estrada ¿Te acuerdas? No me digas que ese psiquiatra petulante que está saliendo con Charo ¿Eh? Es el homúnculo ¿No sabías? No, pero qué bueno saberlo ¿Eh? ¿Por qué eso? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, ahora que está tu amigota en Lima Espero que no te haga una despedida soltero, ah Pero mi amor, es normal tener una Bueno, no me parece No quiero Está bien, está bien Yo no voy a tener despedida soltera Si es que tú no tienes despedida soltera ¿Por qué? Es diferente Eso se llama discriminación Miguel Ignacio Las despedidas solteras de chicas Son totalmente distintas a las de los hombres Mira, con lo deprimido que está Raúl Porque lo han abandonado No creo que tenga ganas de ser una despedida soltera Bueno, eso espero Claro, muy bien A ver Sigamos Mi amor ¿Me puedes hacer el favor de llamar a la caperuza? Se me ha antojado un... Sandwich con pollo ¿Pero tú te has vuelto loco? Esa chica casi te mata Fue de casualidad ¿Puedes llamarla, por favor? Ay, ¿quién te entiende a ti? Hola ¿Qué tal? ¿Tú crees que podrías pasar? Dígame Se me ha antojado uno de tus sandwichitos con pollo Pero sin huesito ¿De verdad? Es una broma, sí ¿Me das uno, por favor? Sí, claro Ahí está, muchas gracias ¿Tú quieres uno, me moro? No, estoy a dieta ¿Me lo apuntas? Sí, claro Listo ¿Algo más? Nada más, gracias, puede retirarte Permiso Hasta pronto Muchas gracias A ver No entiendo Casi te mueres por comerte un pan con pollo Mi amor, fue de casualidad Sigamos con esto, ¿sí? Oye, oye Pobre de ti que me manchas tu... Mis partes con tu pan con pollo, ¿ah? Tranquila, no lo voy a manchar Tranquila Yo creo que no me olvido de nadie Ah, no, yo creo que sí Yo creo que sí Yo acá no veo el parte ni de tu mamá ni de tu hermana ¿Hermana? Pero yo no tengo hermana Rubí Verdad Ya sabes que tengo mamá y también tengo hermana Bingo Por eso llamaste la caperuza Así es Ya sabes que ella es de hermana Ajá Pero entonces Soy una idiota Mira Sí, pues Tienen el mismo derecho de ir a nuestro matrimonio que todo el mundo Entonces ¿Le damos parte? 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 ¿Le damos parte?